No ha tenido Lionel Messi un solo minuto de partido con el Paris Saint Germain, su nuevo conjunto, y ya agotó absolutamente todo. Esta es la capacidad que pueda tener Lionel Messi. No solo es en el terreno de juegos, sino es una máquina de hacer muchos millones de dólares. Y por ese segundo argumento, también lo tiene el PSG. Este equipo con el que no va a debutar este fin de semana, lo dijo Mauricio Pochettino, el director técnico argentino de este conjunto, dice que no le van a dar todavía minutos, que hay que esperar. Reciben al Estrasburgo. De cualquier forma, Messi va a abarrotar el Parque de los Príncipes porque lo van a presentar ahí, ante toda la gente. Será una locura. ¡Qué pandemia! ¡Qué pandemia! Y mire que los números son graves también allá en París, allá en Francia, los números de pandemia. Sin embargo, ahí estará Messi, que es el que mueve absolutamente todo en economía, hoy por hoy, para el PSG. Ni quién se está acordando hoy de otra superestrella, Mbappé o Neymar o la llegada de Sergio Ramos. No, es solo Lionel Messi. Pero ¿sabe cuánto cuesta una playera de Messi? Es impactante. Por cierto, ya están agotadas. Hay que esperar. 187.99 dólares. Ese es el valor. Y es la versión más alta porque tienen otras que pueden llegar a un precio poquito más económico. Evidentemente, son de 98 dólares. Es decir, una cantidad bastante importante, por lo menos para la economía mexicana. Hay para los niños de 162 dólares y una de suplente de 104 dólares. ¿Qué le parece? Y también, si usted quiere poner al bebé con el uniforme de Lionel Messi, que tiene una playerita, un short, medias, ese paquete le cuesta 90 dólares porque dice Messi, porque dice PSG, Messi. Ese es el valor de Lionel y es el movimiento económico que está generando una sola persona, no solo en Francia, en el mundo. Le saluda Fernando Espinosa Galino.